hola compis y bienvenidos a estos alas y bueno si hacía tiempos que no bajaba ninguno de esos porque he estado haciendo con otro juego y digamos que he estado trasteando por ahí y otras cositas tengo una campana vale tengo que ir para hacer más personajes me parece a mí que me falta gente si tengo que hacer más porque creo que los cañones no tengo a nadie es que ahora estoy un poco perdido entre el cooperativo que hago con andrés y luego yo solo si no tengo a nadie bueno la cuestión es que hay una actualización vamos a tener esto lo voy a poner aquí aquí como no me cabe nada tengo que guardarlo aquí ponerlo y quitarlo otra vez y guardarlo porque no me cabe nada ya es como es porque hay una tradición y ese chaval ha implementado algunas cositas que no sé qué son he hecho un guardado porque va a ser pruebas he hecho un guardado seguramente que eso que voy a volver a empezar se lo quitaré volver a instalar la copia de seguridad y todo lo que voy a hacer ahora se va a perder pero porque es que son pruebas vale bueno lo digo porque veis no sé qué son o sea hay algunas cosas que entiendo y otras que no voy a hacer así en grande creo que lo primero que vamos a ver es esto vale edición a crea choc crea boc crea boc veis y no fue no voy a pedir una moneda de estas que solamente lo puede dar los pues tienes que sacar de la manga por cierto os lo voy a enseñar porque aprendes como hay que hacerlo pulsáis la tecla que está al lado de la p al lado derecho y al menos lo tengo aquí en la imagen no es de serie como sale en el juego veis y escribes eso chea g fi neobium coin todo junto lo que pone ahí lo pone eso junto vale yo le he puesto cinco monedas porque porque hay cinco cosas y lo vamos a probar voy a comprarlas bajaremos ahí y vamos a ver si me entero de que van eh cuidadito voy a ver qué carajos es que no tengo ni idea y mejor no se ve de nada pero yo lo intento vale create box muy bien uno sí tengo claro si no fuera la moneda carajos no es encima de que bueno es que ya no me acordaba vamos a ver este 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 también es nuevo es que bueno eh chair box resourcer vale muy bien espera que hay más eh hay más hay alguno más por aquí despacito despacito esto también es un santuario fabricaba estructura no sé no tengo ni pijote la idea que es pero vamos a ir probando todo este ya lo tengo que es donde tengo ahí el fissing vale este ya lo tengo vamos a ver más y más a ver si me va a faltar tengo una moneda más tendré que hacer más o qué a ver que no nos lo pasemos como si por abajo vise otro eh una sensación que no miré ayer esto esto mania chair box este es el otro y ya no tengo y ya se acabó ni más vale pues lo dicho nos vamos a ir abajo y vamos a probar qué carajos es todo esto vale bueno o sea aquí tengo que hacer la cabana es igual o sea porque igualmente esto como digo yo lo voy a anular vamos a empezar contigo uno dos tres cuatro y cinco vamos a empezar con el number one que es el cinco es que mi hermano inventario seguro que me pasa siempre no yo voy a decir seguro que me pasa siempre no voy a pero por qué está al revés cuánta caray está al revés eso a ver si me entendéis normalmente está aquí abajo pones el material arriba y te sale exacto eso está hecho tengo cien no de verdad es esto o sea tengo esos cañones esto es como mira y eso las velas tíos madre mía lo tengo todo aquí gratis creo tengo cien esto es el gallinero esto es el gallinero y vela y bueno y perdón mascarones que es que podría ser un mascarón para mi barco a ver mascarones gratis tiene que ser uno pequeñito porque el barco este mío es muy pequeñín bueno voy a buscarme uno que me guste un poco ya que vamos es que no tendría que ser muy grande ¿no? estoy entre este y este y no sé quién es más pequeño vamos a probar si esto es cierto va le voy a dar al botón derecho no botón derecho no botón derecho no botón izquierdo una sola vez y me ha dado cinco como co 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 vale espera 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 vamos y espera espera no te vamos más loco hemos hecho espérate el seis a ver qué carajos es eso pero hay que esperar que se haga grande para lo que veo ya salió aquí y tú que me das tú munición ostia balas rojas aaaaaa ostia vale a ver el siete es que me salen así muy encima esto a ver siete tú que me das materiales y me dan diez mil tengo todo mira hay más monedas ostias y balas aaaaa vale el ocho creo que eso os está gustando de verdad bueno os está gustando si queréis hacerlo auténtico aaaaa como es que hay cuadros aquí mmm estos son los mismos ¿no? lo que he sacado antes sí veis este es este de aquí este es este de aquí cofres no tengo ni pijotera idea repito ni pijotera idea ni la más mínima idea ni te digo para qué coño es esto esto sí bueno esto ya sí eso vamos a sabemos qué es ni pijotera idea lo mismo digo ya te digo esto sí todo esto lo sabemos qué es ahora va a tocar este vamos a ver qué es esto mira la pintura ole ole huesos rotos ole ole equipo para meter ah bien 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 eso habrá que mirarlo eh habrá que mirarlo porque si son hornos estaría bien fundiciones perdón a ver bien bien eso es mucho como la caja mágica lo que veo aquí sí vale ni idea o sea esto es que ni idea ni idea hola qué guapo tío vaya arma más guapa madre mía hoy tenemos trabajo vamos a hacer un montón de cosas aquí que no tengo ni pijote ya qué caño sirven ni te digo y esto ni idea esto sí eso me suena ya ni idea ni idea madre mía lo que se ha hecho colega qué guapo mira hasta las ahhh bien bien cañones con personajes bien 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 mira moneditas también nos va bien esto roch ni idea roca se me llega a roca pero esto no lo veo sí es como roca veis arriba pone roca pero una roca roja no sé por qué vale a ver qué más vale esto ya esto ya es de la caja mágica más o menos sí sí veo que sí eso ya viene de la caja mágica ni idea vale aquí tenemos otra más carón piedra eso es piedra tenemos todas las eso ya se parece un poco a la vale vale eso ya se parece un poco y ahora vamos a ser el último es que me la agarran sin apretar ¿y tú qué me vas a dar? no jodas no jodas no jodas perdón pero no jodas ¿y eso? es un buen happy y esto creo que mira un conejo vamos a no se lo quito de aquí vamos a probar si me da un conejo ah necesito monedas y esto sí que hay que poner ¿no? pero ¿dónde las tienen que poner las monedas? bueno tengo que llevar encima bueno ahí había monedas también las puedo hacer encima pero wow 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 mira siempre he querido tener un caballo ¿veis? y puedo que tengo un caballo bien lindo a ver mmm ahora tengo monedas los cinco mira se me ha puesto todo ah y este también ¿y este qué es? un miembro o en calavera o en personal ah esto va a sacar un tío me pide pues una moneda está bien mira un gatito si queremos un gatito lindo una ballena una vaca o un hostias eso está bien una gallina no te digo la chiquenesa ¿no? con ojos rojos tiene que ser la hostia cerdo pero estos son ¿cómo le llaman? son los que salen los huevos rojos son ah ahora no me salve ya me entendéis el elefante esto es serpiente no lo vi bien perdón es una seta ah no una medusa carajos ¿y esto? la hidra ah es una hidra oye pues yo quiero una sirena para ser feliz ¿os imagináis? tener una sirenita vamos a ver si puedo vamos a ser más noofensivo el conejo muy bien el conejo y ¿dónde anda el conejo? porque el conejo no lo tengo calla 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 no tampoco no lo llevo encima yo a lo mejor lo llevo encima de la espalda eso ya no lo entiendo yo no sé si eso da la posibilidad que cuando de poderlos domar puede ser que si ahora me acercara un conejo lo podría domar pero claro aquí no hay ningún conejo primero que está ahí dentro no quita papagayo a ver una gaviota no te vayas hija de tu madre quédate por ahí a ver si veo una gaviota a ver conejo tal 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 hay de todo menos eso pero esto ¿qué me ha dado? posibilidad de hacerlo ahí va hay 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 vamos a ver ¿dónde está el señor elefante? aquí no calla calla esto sí vale vale si existen casi miro ah he pulsado la ok aceptamos casi miro muy bien hola casi miro ven con usted para acá voy a ser usted para aquí porque no quiero eso 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 vale tú quieto aquí venga y no te muevas ya tengo pues sí pues qué ha pasado con la conejo yo imagino que esto es cuando si la isla hay conejos pues pum lo sacarás pero si no hay conejos no lo sacarás en esta isla hay cerdos vacas no sé si hay algún no sé pero bueno aquí tenemos eso hasta y cocodrilos también imagínate un cocodrilo de mascota vale era esto ¿no? vale pues este no este vale yo imagino que es esto que cuando si la isla hay como el mono este si habéis un mono por aquí cojo esto seguramente que aparezca un mono jabalís también esos peces también hay en el agua lo que no hay es esto vale si nos vamos a la isla de las hidras seguramente una una gorgona gorgón sí y esto es tener un dragón ni te digo que parece tener un cerdo de estos que a ver si aparece alguno soltame no te estés encima quítate que me ataca elefante echame una mano ahí quítamelo de encima que no puedo ni ver voy a ir al agua corriendo a ver si me sigue el hijo de su madre venga corre me va a matar 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 nada que me lo tengo encima tío que pedazo bicho que pedazo de bicho me ha salido vamos mátalo mátalo a ver llevo esto sí mierda coño hablo bien le da al pobre elefante madre mía me ha dudado bueno recordadme que no me va a sacar un bicho con ojos rojos para nada de mi vida pero que me podéis ver lo estoy dejando como un parco ¿crees que voy a poder matarlo esto? ¿crees que voy a poder matarlo esto? lo maté joder con el hijoputa este madre que parió ¿estás bien tú? ¿cómo andamos? que pequeño elefante pobrecito ahí ya está ya está subiendo venga menos mal que ha venido a defenderme venga 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 aquí tiene que ver ver que no viene ¿cómo que castrar pobre hijo de su madre? madre lo parió a ven ven aquí te agradezco mucho que me vayas hecha una mano con la uña tengo lo que no entiendo es cuando le doy al otro como es que ¿por qué no me sigue? bueno ¿qué me ha dado? ¿ah? ¡oh! ¡hola! oye pues está bien pues ya sabéis si sacáis alguno de esos rojos corred corred ¿vale? bueno ¿aquí qué teníamos? aquí que ya ni me acuerdo ah vale vamos a ver ¿qué carajos es eso? esto ¿tengo cinco? no sé ¿qué carajos es esto? a ver no sé ¿qué carajos no sé? el ritual y para qué tengo que meterle que tengo que meterle que el ritual es 2 vale ahora sí tiene que meterle esto no no tengo ni idea que quiere aquí pero bueno esto es que sepa que sirve esto que me lo diga porque no tengo ni porque 120 changers y 50 hars changers y 50 hars monedas y 50 hars changers no sé que son changers bueno a ver esto tirar vale esto lo vamos a ir quitando ya había que probar el barco tengo ganas de probar con mi barco a ver si va bien mi barquito ni no ni no a recordar que esto que estoy haciendo todo lo que estoy haciendo cuando restaure otro juego se va a perder todo hecho un punto restauración no tanto ahora aquí lo que estamos haciendo es comprobar la nueva televisión que es lo que hay vale o sea no y a ver si no hay oye pues le queda de cojones a este barco mira queda pequeño y queda adecuado a él oh qué linda lo que acaba de tener un orgasmo mírale jajaja vale 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 bueno a ver qué más que más tienes para mí a ver esto ni pejotera idea para qué sirve a ver qué es eso vamos a dejarlo aquí tengo no me deja tiene que ser encima de de algo de una mesa o de algo vamos a ver no que me dices no se puede colocar está obstruido bueno pero aquí no está obstruido porque no me dejas hijo de tu chinga madre vamos a ver si es que tiene que estar encima de un puerto o encima de un barco o tiene que ser una zona especial preparada para ello en un sitio especial lo dicho eso tiene que ser la zona y pejotera idea para qué sirve y para qué y por qué no nada que no me deja no me deja no me deja aquí podría salir y no sale no tanto esto debe ser algo también son cabezas de no sé qué tirar vale vamos a probar más cosas vale y esto cuenta que también debe ser algo así muy no ahora seguramente que debe ser algo que a dios sabe que es otra cosa que aquí tampoco sirve eso tiene que ser zonas en el agua ahora se me ha ocurrido ahí a ver a ver la música y todo bueno pero no me sirve para nada por lo tanto tirar me iba a morir por el siguiente a ver hay muchas cosas que seguramente que eso tiene que ser en una isla especial en una zona especial vale ah, eso era lo mismo y eso que es a ver si es que eso no, colocar error y donde colocas eso hace como una mesa tiene patas pero no es no es ahí vamos a ver si tiene algo que ver con un barco a ver si es una puerta abajo vamos a ver es muy raro esto muy, muy raro demasiado raro ni pajotera idea ni pajotera idea ah, fuera ah, fuera como no sé lo que es lógicamente hay que ir probando prueba que prueba y yo que esto está como marca ahí son cosas como por ejemplo esto mismo no, este túnel esto sí que me suena a mí esto me suena y no sé de qué pero me suena y veis esto sí que me suena vamos a dejarlo hacia el lado de esto vale vale eh desbloquear, poner, recoger, vainstación, demoler, reacción inventario ser vainpotente no sé un, dos, tres, cuatro tengo ni idea es que ni pajotera idea imagino que vas a caber ahí sí a ver y ahora a ver eh y ahora de vez de uno pasamos el dos no, no sigue estando igual no, no, no sigue estando igual no, no no, no vamos a dejarlo aquí vamos a dejarlo aquí estaba diciendo a ver si hay abierto es para guardar cosas cabe mucho ah, yo creo que sí eh yo creo que es para guardar cosas aquí 10.000 no sé vale eh llegamos representante que es uno bonito eres para guardar cosas tú gran construcción es que seguramente que esto algunos días no me está sí que sé lo que es yo no como nunca lo he usado creo que ya la había visto y esta a ver que tal que es como un almacén o algo así esto puede que sea o sea a ver puede que sea lo mismo el otro que representa que va recogiendo toda la minería y la madera que tiene se va recogiendo ahí puede ah, iba a decir que es eso parecía que hace un velociraptor aquí de globo verde puede que sea lo mismo que esto o sea esto y banco de impuestos y esto sea un bank también es bank el banco vale imagino que también es eso vale venga a ver que más que más esto ni idea vamos por ahí ahí venga chico esto es enorme esto es muy grande y no me lo deja poner aquí en el fondo del mar matar dile dile no donde pongo yo esto a ver tampoco debe colocarse en el suelo y que te quejes está ahí está en el suelo hijo en el suelo estoy estoy en el suelo a ver si acepta arriba una montaña no se hunde peor aún bueno pues visto o no lo he visto pues tirar no sé para qué carajo sirve yo creo que eso estaba mal este me va a ser mi que además era enorme no sé ni para qué carajo era vamos a ver sigamos se está haciendo de noche vamos por donde andábamos por aquí esto mon fundación vamos a coger esto vamos a coger esto ya de paso vamos a ir probando esto que es vamos a coger vale vamos a coger uno de estos también interesante vamos a probarlo sí creo que tenemos dos tenemos este y tenemos este y tenemos este hay que ir probando todo eso que carajos era esto ni idea pero eso ya existe a ver esto 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 es mi arma esto sí que me gusta vale esto tú también quiero saber que eres no eso ya no tiene nada eso tampoco mucho muro mucha gilipollez ahí a ver a ver a ver a ver ni idea fundamental estudios siempre que me parece que es el típico león como ahí hay la moncloa que hay aquellos leones en la puerta para orientar a a a a a los mortales que no tienen derecho a entrar bueno bueno todo esto ya sí lo conocemos esto es lo mismo que estoy mirando ahora esto es lo que no sé qué es pero me da sensación de que son placas ves el estudios donde para los barcos creo que ya lo he pillado esto sí eso ya lo he pillado yo aquí arriba sí es doble bueno vamos a ir viendo vamos a ir viendo qué carajos cada cosa va a ver empecemos por esto que ya tengo yo una aquí eso lo vamos a tirar vale y y había algo más que también he bajado he dicho ya tengo yo una tú qué vale vamos a probar qué es eso luego probaremos qué es eso no eso ya lo sé luego vamos a probar qué es eso y eso también y generado vamos a probar luego ya iremos por los demás vale queda uno aquí sí ahí también este venga vamos a ver cinco ya veo que cinco como que que no seis cinco seis seis como que y ¿dónde crees que estoy dejándolo? ¿eh? anda qué lindo este es el siete pero claro es que me está diciendo que tengo que colocar en el suelo suelo ¿de qué? ah que tiene que haber un suelo mejor se refiere a esto que tienes que tener un suelo para colocar eso no se puede colocar industrial studio debe colocarse en el suelo vamos a probar el ocho ocho oh oh no me deja este sí hay que te quedas y tú te vas a dejar no tampoco tampoco dejas no me dejas sí sí había un momento que sí hay 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 quieto ahí no sé que se ha hundido aquí pero ahora yo no puedo ver que ajos no pero eso estaba muy hundido esto no sé que sirve eso porque aquí a ver nada se puede recoger pero y esto esto es un industria esto hace algo como para hacer algo de hierro algo con una forja menuda maquinaria más bestia ¿no? bueno y aquí empezamos a trabajar ¿de dónde? no desde ahí fuera creo que desde ahí me estaba saliendo ¿verdad? a ver un sé pero es que pone un puré fun y no sé qué y no no sé qué no sé qué de un ritual es el inventario es más de mí que todo esto bueno vamos a ver qué más tenemos por aquí a metal mira vamos a mirar esto a ver tú también aquí ya me has visto que esto no a ver tú fuera aquí no sé para nada a ver tú 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 vale bueno bueno no sé si va a servir o no cinco qué guay tío anda que no pero claro es que si te deja te lo tiene que dejar poner esto eso me tenía que dejar poner por aquí sin ningún problema venga chico ¿y dónde qué es que meto si no en el suelo es que también vaya huevos no está en el suelo va no deja a ver también que tenemos que perfilar un poco esto chicos a ver venga va 6 no veo aquí al lado ya está saliendo donde no tendrías que salir que es al lado y esto no y aquí tampoco pues vale no se va a nada fuera vamos a ver tú 8 otra que no sirve es que no entiendo son las 5 de la tarde en punto ya estoy dejando en un suelo pero no no hay manera ni aquí ni ahí fuera no sé estoy haciendo eh eso lo he hecho ¿verdad? sí sí eso lo he hecho sí tampoco vas a dejarme ah esto sí a ver un momentito ¿cómo es que ha hecho un amago y ahora no? yo te dejo ahí ya sé que va a estar muy cerca de quita ya sé que está quita ya sé que está muy cerca de la otra pero va a ser igual que esta ¿no? creo es lo mismo sí esta es lo mismo sí ya me parecía a mí vale y ahora siete sí muy bien pero no sales podemos darle siete no funciona bueno vamos a ir tirando cosas bueno la pistola vamos a probarla chicos ¿no? oye la puedo colocar donde me salga a mí de los winds vale tengo munición y no vamos a hacerlo con munición creo que había una que era munición esta creo que es esta no hay una puramente munición esta sí vamos a dar vamos a dar un pico vale con el 48 en bastante vamos a coger cinco ah vale no está mal ah vale otra una cosa hay que hacer sí vale a ver dos deseos se puede modificar bien daño 250 yo la quiero yo quiero esa papi no sabes lo que es eso ahora vamos a saberlo ¿dónde está mi elefante? no vamos a cargarnos cualquier otra cosa ahí no sé mira ahí abajo hay otro elefante vamos a ponerlo a ver si si lo que tengo ahí llevo si mira Jorge lo llevo encima porque a ver vamos a hacer una cosa esta me da 100 de daño y esta me da 250 de daño o sea que ahora el elefantito este sin munición loco vale y tú usas tipo de munición sulfurus min la puta creo que esta creo que recuerdo ya que con andrés esta habíamos probado ya hace tiempo y se ve que la munición es carísima loco vamos a ver sulfurus min esto tiene que ser alguna de acá si vamos a ver a ver esto creo que no son sulfurus min mira vale ya está ahora si no quiero saber ni de que se hace vale vale venga vamos a ver ahora si ahora el señor elefante no no habrá esperado seguro que ya no está señor elefante señor elefante por donde andamos señor elefante lo veo creo que lo veo creo ver algo ahí entre las palmeras creo a ver mira ahí está tío esto sería bueno probarlo de ahí arriba sabes a ver este tío sabes que estás muerto ¿verdad? lo sabes ¿verdad? ¿sabes que está haciendo pop? no se había enterado pobrecito wow yo pasé mayor que una de estas sí sí con mucha munición pero me 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 recuerdo yo que este bicho era un poco chungo hacer su munición eh eh quiero recordar eso vamos a ir mirando más cositas ¿vale? vamos corre viejo corre anda sí loco venga vamos venga vamos vamos ¿tienes algo para mí? no recopilaste nada ¿no? vale bueno vamos a continuar eso de aquí es igual ¿no? o sea esto hasta que no se quede hasta que no nada 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 y yo sabe para qué carajos es eso bueno vamos siguiendo creo que estamos al final de esto habíamos llegado al final ¿verdad? sí sí habíamos llegado hasta el final todos aquí más o menos sabemos lo que es muchas cosas de esto no ni bijotea la idea ni funcionan o sí funcionan pero no sé cómo van o pero ahí están ¿vale? estoy haciendo pi vamos a ver munición no estos materiales eso ya lo sabemos no vale la pena mirar esto es perlas no tengo ninguna perla que sirve como piedra es que no jodas tío una perla es perla anda que te ¿y esto? ¿es el aceite? ¿y eso qué es? no no aquí no dejan claro es que es el aceite es lo más raro vale aquí hemos dicho que es munición vale tenemos todo tipo de munición está bien hostia ¿sabes lo que puede lanzar esto? y candescente lo malo que si lo pongo ahí se me refirían y las tienes que tener caliente y toda la historia vale pero ahí tenemos munición vale y tú por último bueno pues esta es la pescadería no hay el market es lo que tengo ahí no no sé qué es lo voy a poner aquí matería cargo vale eso eso que es eso también eso también eso también eso también eso también eso también también sé todo esto lo que es cañón largo vamos bajando esto para ponértelo tú eso sí que lo vamos a hacer ya os lo enseñaré esto nada 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 esto es la pintura eso ya lo habéis visto y las de pescar de navidad no me chingues tío aquí a ver eso ya sé qué es banderas tal vale 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 cañones ese es el largo mi chicken mi chicken mi chicken las gallinas ahora no hay ninguna gallina solo de madera es genial es tontería y esto también si queréis una carroza vale esto es para las placas un tío atado un mástil bueno eso ya es lo normal que tenemos aquí no hay nada especial cañones cañones nobles para ah sí esto mismo escudos no sé qué es va y eso para la cabeza vamos a probar uy pero cuántos cuántos me has dado ¿por qué me hago esos tantos? si con uno tengo bastante loco vale a ver aquí ven aquí a ver si van a funcionar tengo ciertas dudas este sí que va a funcionar pero además ya no lo sé tengo ciertas dudas vale vamos a echar un gustazo a empezar por aquí 5 vale perfecto y ahora esto que es lo mismo de esta ¿verdad? aquí es la misma no esa es más pequeña a ver por esto de aquí me dice que es para para el cultivo a ver maestro ¿dónde estás tú? estoy dando la E E E E Open Menu vale o sea una mierda cuidadito no hagáis mucho caso soy yo que no no tengo ni pijotera idea ¿vale? o sea ay 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 que guita hostia de manía que yo hacer correrla vale esto sí que me suena a mí esto ya me suena más a mí eso son animales digamos así creo que es una es para guardar los bichos o sea animales digamos así creo creo que sí por eso vale y ahora esta esto ¿quién sabe qué es eso? vale pues eso no me lo va a dejar ver porque no no quiere salir tampoco punto de apoyo punto de rábanos vale y ahora el chicken o el 8 el 8 sí el 8 sí que sé que aquí metes lo que son las gallinas te metes coges una gallina metes aquí la pones adentro es el inventario pones comida y tal venga vamos a ver espérate voy a tirar todo esa barquería a ver vale esto no no sé ni que lo ponga aquí vamos a cambiar las velas que es que son guapas eso a mí me gusta sí hay que meterlo aquí sí carajo sí hay que meterlo aquí aquí a mí me gusta por eso porque las cambias las dejas muy bonitas vale yo creo que llevo velas normales ¿no? ahí sí no conseguí nada vale ¿ves cómo son las velas de aquí? esto más bien es una piel ¿eh? ok y ahora no sé si es así no me deja no me deja porque es para velas mayores no me deja porque es para velas más grandes me dice eso es para velas grandes y no 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 eso es muy guapo tío estos putada punto de apoyos ¿eh? ¿hay que hacerlo debajo o qué? a ver pero me extrañaría que fueras desde aquí ¿veis? me extrañaría mucho a ver si es que se que estando los cañones pues no deja voy a voy a hacer una prueba no, no a ver si es eso ¿vale? ahora tengo un poco más separado no deja sí, sí, sí efectivamente simplemente no deja bueno chicos pues ya habéis visto un poquito perdonad que no os haya hecho todo lo indispensable porque muchas ya veis que no me salen no sé ni para qué carajo sirven pero bueno ya habéis visto vosotros lo que tenéis si tenéis ganas de hacer muchas trampas pues ya tenéis aquí un montón para hacerlas ¿vale? y tenéis todo esto aquí tenéis munición armas tenéis de todo y bueno y los demás no sé ni para qué carajo sirve la gran mayoría pero bueno pero para quien lo sepa o quiera trastear y aprender pues ya estáis seguramente que a ver el día que pueda entrar con Andrés porque chaval teníamos que entrar esa semana pero compañero estaba medio amigo estaba muy jodido estaba muy cansado ya no me dijo nada ya no entró y oye lo que hay que hacer es descansar y bueno pues nos veremos dale un like si os ha gustado he hecho lo que he podido hijos he hecho lo que he podido ¿vale? venga pues hasta otra un fuerte abrazo chacharito chau 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 Gracias por ver el video.